Estás entrando, estás entrando al universo electrónico de El Team Maniático 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 Aquí está Mezclando para ti Mezclando para ti El Team Maniático El Team Maniático El Creativo de las Mezclas Mezclando para ti Producción para ti Producción para ti Digitalmente original Producción para ti Estás entrando, estás entrando a ti Diseñador gráfico Diseñador gráfico Juan Mezc Y lo único que te queda por hacer es taparte la cara Porque lo que das es Espera Música Música production learn Team Maniático Aplicando terror Y desequilibrando A las copias Oh, so you the man who come to sweep my yard The yard man I like that broomstick you're carrying Yes, baby I like Oh, 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 I like Competejense Competejense Así como lo escuchas Y nada más No hacemos bullying Son las juntas como hoy Son las juntas como hoy No dudan Son Team Maniático Que los está destrozando Sin piedad Suena todo Y no juega papá Música Aquí está El DJ El DJ Rasgotizado de esta temporada DJ Juan Mix El DJ Muita putaria Peças gostosas filha da putinha Muita putaria Peças gostosas filha da putinha Muita putaria 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 ¡Suscríbete! 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 El Di Maniático Con Zandunga Oye Boricua No te me duerma Si te envuelves te tumban Si tu quieres mambo Ponga mi ritmo, rumba caliente acabando Si tu quieres mambo Agárrate una mami pa' que siga guayeteando y rapando Si tu quieres mambo Si tu quieres mambo Gózate la vida como yo vacilando Es lo que hay maruga 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 ¡Uh! ¡Uh! Ey, ey, sí, sí, ey, probando Llego el momento del perreo, ja, 2010 Pijamo, HD Esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Su movimiento de cadera es, es el verde de casco que ganes slow Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cú, ese tec, me deja con ganas de todo Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cú, ese tec, me deja con ganas de todo Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cú, ese tec, me deja con ganas de todo Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cú, ese tec, me deja con ganas de todo Ay, esa madre me gusta cómo va a ser cuando ya no mueve slow Su movimiento de cadera y se rompe esa ternura Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale, 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 cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale, 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 cuéntale Que te traigo loca Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, 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 que te traigo loca, cuéntale, 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 cuéntale. Life can be so Life can be so